8 semisumergibles lleva decomisados las autoridades costarricenses, 6 de ellos fueron encontrados abandonados y 2 interceptados en aguas del pacífico. El último se produjo la semana anterior en una operación que se desarrolló a 100 kilómetros de Punta Burica aquí en la zona sur de nuestro país. Estas naves tienen capacidad para transportar de 3 a 4 personas, pueden trasladar cargamentos hasta de 4 toneladas. Cuentan con motores de alto desempeño y con un timón sencillo, en su mayoría son de fibra de vidrio para evitar radares. Pero la travesía para los ocupantes de estas embarcaciones es todo un riesgo, con condiciones inhumanas. Esta tecnología de semisumergibles hacía tiempo no se veía. Ahora vemos que nuevamente retoman este tipo de estructuras. Se sabe que son ucranianos, ingenieros ucranianos navales que han sido contratados por narcotráfico para la construcción de estas embarcaciones. Es muy incómoda, como bien usted lo dice, muy muy incómoda. Vienen tres pasajeros en unas condiciones inhóspitas, con agua, residuos de diésel, de aceite, contaminación del humo, etc. Pero aún así, sin embargo, podemos ver que han cruzado desde Buenaventura, como en este caso de Buenaventura, hasta Costa Rica, pero sí llegan hasta Guatemala y hasta México. Además del riesgo para los ocupantes, los semisumergibles se convierten en un peligro para el ambiente, por la cantidad de combustible que transportan en varios puntos a lo largo de la embarcación. En el caso del último, se le extrajeron 2.500 litros de diésel por parte de las autoridades costarricenses. Bueno, en este caso se le sacaron 2.500 litros de diésel. Los anteriores se le han detectado hasta 7.000 litros de gasolina. ¿Qué es lo que trae? Tenemos que limpiarlo porque llega a contaminar al ambiente. Traen condiciones higiénicas y también salubre para la gente, pero también regueros de diésel o bolsas de diésel en las diferentes partes de la embarcación que no tienen esas medidas industriales que lo que llegan es a contaminar. Entonces tenemos que limpiar completamente, descartar. Primero que haya un cargamento de cocaína ahí de dentro, pero también para limpiar y evitar una contaminación del suelo o de las aguas nuestras. La aparición cada vez más constante de este tipo de embarcaciones se convierte en un reto para las autoridades ticas en la lucha contra el narcotráfico en esta parte del país. Estos son los retos que enfrentamos como guardacostas. Ya tenemos con este, son 8 entresemesumergibles y ranchas rápidas de perfil bajo que logra encautar guardacostas. Dos completamente nuestros, pero la detención. Este caso fue muy singular porque fue a más de 100 kilómetros más afuera y en la noche. Una sucia de nuestra gente la patrullera para lograr capturarla. Según los datos que se registran, el primer semisumergible decomisado en la historia fue en 1993 por las autoridades colombianas y desde ahí se convirtieron en un medio de transporte para que el crimen organizado movilice sustancias ilícitas.